Hola, muy buenas y perdonadme por el tono de voz tan bajo que voy a usar en este vídeo pero son las 3 de la madrugada o así Y bueno, aquí estoy en Simfar, un servidor de habla inglesa de Neverwinter Nights Y lo que estoy haciendo aquí es grabar un poco un captura de la bandera que vamos a jugar, ¿vale? Estamos ahora en el hall y están ahora seleccionando los equipos, ¿vale? Este es el capitán del equipo amarillo y este de aquí es el capitán del equipo morado o púrpura, como queramos decirlo Y nada, aquí están seleccionando, siempre agradecemos la gracia de que el último que he seleccionado pues es como en plan el que no quiere nadie Así que bueno, aparte de tener la coña esa normalmente no pasa nada Y bueno, se supone que tenemos que pelear en grupo Y ahora la gente está seleccionando los personajes según las builds, ¿vale? Porque en Neverwinter tenemos distintas builds, ¿vale? Hay conjugadores que hacen daño, los hay que curan Hay personajes que se esconden, ya están siendo la coña de los estos de voz Bueno, hay personajes que se esconden y hacen ataques furtivos que hacen más daño cuando los cogen desprevenidos y cosas así Lo que sería, bueno, pues como un juego cualquiera que funciona estos tipos por equipos y tal He dado un pequeño salto en el vídeo, vamos, para que un poco pase más rápido la selección de equipos Pero ya veis que, bueno, aparte de tener el juego completamente tuneado, que puedes cambiar la altura y demás Me han elegido en este equipo Os voy para allá El capitán de este equipo pues ya conoce la build de mi personaje y sabe que es la caña Ya veréis, porque luego siempre sorprende Hasta donde sé Por ejemplo, la gente que está en mi equipo, este personaje, el Dorcronos, es un... Es una build que va a dragón negro o algo así, tipo cambiante Tez, Tez es un... es un mago... Yo diría que maestro de libidez y guardia negro o hechicero o algo así Y Lady Nalia es el monje y danzarín sombrío Y suele ser la que va cogiendo las banderas, ya veréis durante el gameplay y como se desarrollan las cosas Lord of Bones, no tengo ni idea, así de claro Y Gleaurien es un personaje que se esconde Aparte de ser una demonio... Atractiva Es un personaje que se esconde en plan... No sé si danzarín sombrío, pero sí que se esconde y aparece y te revienta con los kukris Hace un daño increíble, ya lo veréis Voy a cambiar la subraza Porque si no me van a tirar un sanar y voy a... voy a palmar Eh... Solrace, voy a poner el human Y ya está Y bueno... Neurotic es el... Personaje habitual arqueo arcano Y los demás que quedan ya veis que así Es raro que no hayan cogido a Kaliana, que suele ser un personaje más o menos bueno Lo que pasa es que últimamente juega... Ah, mira, va a ir con nuestro equipo Es aquí... lo que no sé... Me preguntan si el tamaño de este personaje está permitido porque joder... Es que le vamos a pinchar todos encima Y llega un momento que te pegas contra varios y... Varios personajes y tienes que pinchar en uno y derribarle y tal Y es imposible, este hombre se va a llevar todo el agro, por decirlo así Pero eso lo digo porque hay un poquito de respeto, porque es que si no... Y además que será mejor Si el personaje es inteligente llevará una build tipo tanque para llevarse todo el agro que diga Y la gente caerá... Es que ves algo tan grande acercarse a ti y le pinchas... O sea, clicas en él para matarle Y bueno, como iba diciendo... Mientras... Nos juntamos los dos equipos Que ya veis que más o menos estamos formados Estamos esperando a que lleguen algunos jugadores más Y luego se elegirá el mapa Os voy a explicar un poquillo... El personaje que tengo es... Como veis aquí las clases son guerrero, maestro de armas y monje Y voy con espadón en vez de ir a puños El motivo de esta build es correr mucho No corro mucho porque tienen un poco capado o nerfeado la... La velocidad Voy a coger un poco el volumen porque si no es que no se me va a oír Tienen un poco nerfeada la velocidad de los monjes en cuanto adquieren más clases Entonces vais a ver que no corro tan rápido como debería ser para los monjes nivel 18 Pero bueno, ya corro suficientemente rápido como para que la gente no pueda oír de mí Y soy un personaje que lleva un espadón y tengo un ataque base bastante decente Tengo 56, ahora es porque ha cantado algún personaje o ha tirado algún buffo Y tengo 59, pero normalmente tengo 56 Y algunos críticos brutales Además aquí el crítico devastador si sabéis en Everwinter normal, en el Vanilla Tiene daño pues... Si haces crítico, salvan fortaleza y si fallan mueren automáticamente Bueno pues aquí en Simfar lo que han hecho es... Un poco... Cambiarlo y adaptarlo Y cuando fallas en la salvación de fortaleza o te falla en la salvación de fortaleza Que tú haces al hacer un crítico La gente se come el doble de daño en vez de morir automáticamente Y bueno, se nota bastante Ya no tenemos a los típicos cimitarreros Además de que las cimitarres están bastante rebajadas de encantamientos que se pueden poner Y nada más, eso es todo Están aquí los clérigos buffándonos a todos Antes de proceder al combate Porque ahora en cuanto diga al personaje Que organiza el capturado de la bandera Lo primero que hará es bajar ahí a saco Iremos en la go 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 y bajaremos todos a saco Jokufarted Se ha tirado un pedo dice Bueno Para el otro equipo Voy a hacer un repaso a ver si conozco la build de algún personaje Este es el típico personaje que va a críticos con espadón No lo conozco muy bien La verdad es que el equipo contrario no lo conozco muy bien esta vez Gente más o menos nueva Y además es que están apiñados Si el hombre este gigante que le he dicho que encoja no dice que no Que está en el tamaño legal Que es menos grande que un dragón Y bueno ahí se va a quedar Bueno parece que ya vamos a ir empezando Así que vamos a darle al lío Co, 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 vamos Turrón Podréis notar que algunas veces pues dar algún tiro en CT La verdad es que Neverwinter no estaba muy bien pensado para ser un juego online Tener en cuenta que es un juego de 2000 Yo que se, 2001 o 2002 Y aunque lo vamos mejorando entre la comunidad modder De la que yo soy parte aunque sea muy casual Pues espero Tenemos que abrir las puertas a golpes Pues siempre va a haber ese problemilla Y nada más empezarnos ha empezado a tirar las Las lluvias de flechas Yo voy a seguir a A Naila Uff, es que nos va a caer todo lo gordo ahora mismo Turrón Turrón Voy a ponerme en modo pericias A ver que, a ver si aguanto un poco Porque, uff, es que me esta cayendo todo el agro por mi Y encima volaca de fuego He muerto Osea, así de claro Ese es el problema, este personaje no tiene mucha armadura Pero si que tiene mas armadura de lo que se espera de un personaje que lleva arma a dos manos Y la verdad es que nos van a hacer un contraataque que nos van a dejar finos finos Pero nada, tenemos que esperar o a que nos resucite algún clérigo O un personaje que puede usar objetos de... Bueno, pergaminos, que será un clérigo O un ruida O ya esperar a que... Pues salga el respawn, que es cada 45 segundos o algo así Ya vais a ver que las bolas infernales estas que explotan así en plan a lo tocho Son muy habituales Y nada, aquí estoy muerto al lado de un compañero Voy a cambiar al... Al chat del grupo Para comunicarme bien con los compañeros Que incluso no estén cerca mía Pero nos han dado la paliza del siglo Hasta cada uno, yo creo que me voy a quedar aquí dentro Ya para cuando cargue la gente dentro Mira, ya veo que hay más dragones que... Que nada Ya los tenemos aquí dentro ¡Ay! ¡Ay! Me había bufándome Es que da unas hostias, ya lo he dicho Da unas hostias que son impresionantes Pues nada, otra vez que muero Creo que este personaje no es el más indicado para hoy Dado el grupo enemigo Yo creo que... Según lo que veo, vamos a perder Así que tenemos que confiar en trucos sucios Como... Ya os he dicho que la... Naila, que es la... La Capper, la que va cogiendo las banderas Se esconde y tal Así que tenemos que ir buscando la manera de liarla De liarla Lo veo aquí y deben de ser que la han matado al coger la bandera o algo de eso Porque no me da tiempo de la puntuación incluso A ver si... Con CTF Score... No, vamos 0-0 de momento La parte buena de este personaje, bueno, que puedo salir corriendo bastante rápido Mira por ellos Y la parte mala... Es que... Bueno... Soy débil contra muchos tipos de personajes Y si está curando... Y me va a hacer la puñeta... ¿Ves? Lo que yo decía Es que están mejor organizados que nosotros Normalmente con este personaje tarda un poco en identificar las builds de los demás Y empezar a cazar la gente con la que pudo Es que es un personaje que está hecho para... Para cazar arcanos Para cazar a los arqueros que no tengan mucha armadura y demás Y normalmente deberíamos de estar hablando un poquito de estrategias y no se ha hablado nada Antes de lo que es el combate Así que de momento voy a intentar juntarme con la gente de mi... Me voy a quedar aquí Porque es que... Mira, mira Yo espero a que se hagan los conjuradores A tirar el cuerpo vacío Ahí, bueno, ahí va la monje Ahí puede tanquear un poquillo Es que nos están violando los arqueros directamente Pero, pero, violándonos, eh Ah, te da, no me voy a ir a ampliar a puños Los dragones es que son... Super clickables A ver... Vamos a hacer que nos hagan los arqueritos ¿Qué pasa? Ya no son tan molones, eh A ver si le meto... No, cola la palma de amorosa Es que incluso pegándome a puños no consigo darlas A ver si consigo al menos aturdirle Nada, es que... Es increíble, tienen como... Que tienen tres arqueros Todos arqueros, claro Todos arqueros arcanos y... Es que revientan Espero que te guste el tonal Pero me he dado cuenta que, por ejemplo Diana Winterdrift no es muy... No tiene mucha armadura Y así sí que le podría llegar a colar la palma temblorosa De hecho hay personajes que es que... No conozco nada Y... Eh... Carla se está dedicando a... A buffar a los arqueros Que es lo que hace siempre Se queda con ellos Los tan... Y tanquea Y les da como... Más seis al ataque Algo así, una burrada Pues ya veis que estoy... Chupando suelo directamente hoy Venga, a ver si conseguimos hacer algo Voy a cambiar los puentes de fortaleza Y bueno, vamos a recuperar una bandera Que no es la nuestra, por cierto Opendedor, vale eh Yo la abro, si doy unas hostias Que madre mía Rasca, rasca, erta Vamos a usar... El cuerpo vacío El cuerpo vacío lo que hace es darme un 50% de fallo Entonces la mayoría de los arqueros y demás Criaturas que me ataquen tener un 50% de fallar al impactarme Es que es imposible salir ahí Si es que están todos los arqueros preparados Están preparadísimos A ver, vamos a meternos en modo pericias Y a saco por esos arqueros Y ahora me corto directamente por ellos Al turrón Es que... Lo estáis viendo, es que... Me caen todas las flechas Bla, 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 bla Se han atrinchado ahí en el... En el puente Y vamos, imposible Encantado Es imposible Y lo... Pues... Me parece a mi que... Es que tampoco están... Tampoco les veo que estén... Muy... A la hora de capturar banderas Pero es que Pero que son 5 o 4 arqueros Es que no sé que Que ha hecho el capitán de este equipo Que le ha liado parda Y no ha cogido ningún arquero Están haciendo la gracia de que El clérigo se parece a Jesucristo Y es que verdad se ha hecho un clérigo Que se parece a Jesucristo, el cabrón Vamos a ver Si la liamos ¡Alturrona por los arqueros! Me van a dar para el pelo, pero bueno ¡Toma! No corras, no corras No corras, que corra más que tú Ah no, que cabrón es un alquero monje Vamos a poner esa ¡Hala! Mira, mira ¡Se parece a Jesucristo! ¡Se parece a Jesucristo! No me da tiempo a sacarle ¡Se parece a Jesucristo! Nos están dando pa'l pelo Eso que está cayendo del cielo es las tormentas de venganza Que es típico De los clérigos Empiezan a tirar tormentas de venganza Empiezan a caer rayos ¡Pum! 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 Si salvas la de reflejos te quedas aturdido A menos que lleves inmunidad Por eso normalmente yo estoy pidiendo O algún buffo de claridad O algo de eso Porque es que si no Te lo comes de lleno Y bueno La desventaja de este personaje Es que salvó fortaleza Las demás salvaciones son penosas Esta puerta me va a salir A ver si me da tiempo Pero tampoco quiero romper una puerta Porque cuando la rompes pues Se te pueden colar hasta la cocina Es que mirad Es que Nos están destrozando Pero en plan Por todas partes Tienen un grupo más completo Que ataca mucho a distancia Y ese es el problema Del enemigo que tenemos ahora mismo Así que yo creo que Lo mejor vas a esperar a que A que decían tomar el ataque Y empezar a destrozarles Pero en plan Cosa mala A ver si ya lo estoy viendo Yo te voy a violar A espadunar Pues van aquí No te escapes Si corra más que tú Corras No corras Que va a ser peor Vas cachof Fuera Me está destrozando este ahora Este debe ser el típico Enano tanque Me ha cazado un arquero Si es que me tienen Me hacen focus Que no escapo Al menos Me tengo ya la primera víctima Por lo menos Me ha costado Bueno Creo que Creo que No se van a hacer Con nuestra bandera Esta vez Aunque ya se Ya se han cogido una Normalmente jugamos Al mejor de 5 O sea El que usa 5 banderas Gana Pero si se extiende mucho El capturar la bandera Pues acabamos cambiando Al mejor de 3 O algo de eso Y tal Eso ya depende Normalmente El que monta El capturar la bandera Es el que Joder Esto ya es A ver si me da algo de claridad Porque es que He fallado reflejos O lo que sea Y me he quedado aturdido Gracias Menos mal Joder Estaba quedando ahí dentro La gente lleva Kilos y kilos De De pergaminos Y pociones Y cosas así Yo Ahora mismo No llevo nada preparado Es un personaje Que uso solo De veces cuando Y nada A ver si Es que Menuda lluvia Que está cayendo aquí De cosas Y no tengo Ni siquiera arco Soy un cutre Me tiene que recoger Por lo menos Algo arrojadizo O arcos O algo de eso No sé Pero no No se me ha ocurrido Prepararme Si es que Soy muy perro Yo puedo prepararme Para el objeto de la bandera Vamos a ir viendo aquí A ver coño A ver Porque me van a dar Por todas partes Ya estamos Ya estamos Todos aquí alrededor Mía A dar mi amor Os mareo Os mareo Ya me han reventado Pero lo estáis viendo En plan Bukake Bukake Vamos a los árboles Venga ya Hombre Lo dice el dragón Que está reventándonos Pero tranquilamente Tocándolos Tocándolos En las partes privadas A ver si tiene que estar Buscando árboles Es lo que hay Sabes si hago algo Si es que Están Toto chacos esta gente Oh Arquero Arquero Mío Me lo como Me lo como Es arquero Es mío Muere Muere antes de que te cure el clérigo ¿Dónde está el señor clérigo? Ven aquí Que te reviento Vale Ya está la otra Con el cuadón Apoyando Me va a reventar En cuanto suelte un crítico Muerto Ya verás Oh 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 Que me salgo Oh que me salgo Oh que me salgo Oh que me salgo Eh Es que el crítico este Que se parece a Jesucristo Es un pesado Ven para acá Toma Dos criticazos seguidos No 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 resucites No resucites Cúrame Cúrame Muere Muere Nada macho No se quiere morir Clérigo más canchino Muere clérigo canchino Por fin Está dando toda la paliza acá ahí Vamos a la plenitud corporal Para curarnos Y aquí tenemos a un arquero Que estará invisible Algo de eso Lo veo ahora mismo Aquí Que te escapes Ya está Con los arqueros corriendo Venga Arqueros corredores Que vais a ganar la maratón Es que no les veo Necesitaría ver lo invisible Porque están parpadeando Si están parpadeando Es que os la La invisibilidad mejorada Eso os están escondiendo En plan Danzanil sombrío Pelea cada enanos Debería estar mirando un poquillo el log Pero es que me va a resultar imposible Todos los mensajes al log Pero hay personajes que Es interesante ver Que modos están usando Porque aquí a lo mejor Puedes ver que Por ejemplo Este nano de aquí Puede que esté usando La posición defensiva De nano defensor O puede que esté usando Pericias Y eso es un punto importante Nos están ganando ya de dos De dos banderitas Voy a quedarme por aquí Un poco para defender A menos que vea que Nos juntamos varios Porque es que es imposible Es que no podemos pasar del puente Está diciendo que Que vayamos a matar a los dragones Pero es que no podemos No nos dejan pasar los arqueros Es que nos revientan Directamente Y acaban de reventar a la arquera Pero con una facilidad pasmosa Lo estoy flipando Directamente Bueno, 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 bueno Que llegara del espadón Abrir la puerta al otro Si, entonces Que te voy a hacer poco a ti Yo me voy a poner al arquero Así de claro ¿Me encoderás, señor arquero? Bueno, pues Va a tomar por culo No querían que matara a dragones Pues a por los dragones que voy Tú fuera Vamos, activa el modo pedricias Y a saco Es que me están cayendo de flechas Por todas partes Por todas partes No llego, no llego, no llego No llego Es que es imposible llegar Y no sé si es que hemos perdido gente En el grupo Yo creo que no O sí Es que no sé A veces pasa que la gente Se sale ya picada De que no mata nada No hace nada Y no me extrañaría Porque le culo a palicia Que nos están dando Además que han elegido el mapa Que es que es el El mapa perfecto Para los arqueros Que van Pin, pin, pin En el puentecito Y lo destrozan todo Ábreme Yo voy a ir de los últimos Con cuidadico Tenemos el cuerpo vacío Bueno, que se vayan todos por allá Aquí Es que ya me está dando Ya me ha cogido cariño Me ha cogido cariño Y no hay quien pare Por nada Te voy a reventar A ver si te reviento Dale ahí Venga Cae Cae Se supone que tengo una build mejor Que la tuya Venga Si señor Fuera Pero no pongáis a correr Arquerosos Si es que lo único que hago Kamikaze Y acabo palmando Se me aburra la muerte Y estoy de pie Me dejan como un colador Un perrucho arquero Edmund es el otro personaje que tengo Que es puramente un clérigo sanador Porque últimamente me está yendo muy mal con él Porque no consigo sobrevivir Me hacen focus todos En cuanto aparece mi clérigo A curar a la gente Todo el mundo se centra a mi Y es que Pua Destrozo Aquí está, está abierta Vamos para afuera Y es Cierra que si auto cierre Venga, cierra Vamos a ver Si consigo Es que es en plan Destrozo Sabes ahí Y te empiezan a caer flechas Que no paras Y lo que está diciendo Es que nos están llevando A por los A por los arqueros Nos sacan aquí Y aquí Nos destrozan Así que a ver Que podemos hacer A por la del espadón Que no veo ahí no te metas Y aquí No corras Siempre para hacer lo mismo Corre como perracas Pero no corras Pero no corras tanto Hostia, tú vas a pillar cacho Sí, que te crees Que te vas a esconder de mí Venga Vamos que me los cargo Me han disparado las piernas Tengo la destreza disminuida Ups Corre A buscar ayuda Porque si no Me destrozan ¿Dónde tenemos? A un clérigo O algo Vamos a activar El cuerpo vacío Y la plenitud corporal Para curarme un poquillo Más que nada Ven aquí Dragoncito Que vas a caer El clérigo El clérigo Me voy a llamar Con el clérigo Y a tomar por saco Es el típico clérigo 39 monje 1 Algo así Seguro Y me están cayendo Todas las flechas Otra vez Pero todas No se están dejando Ni una sin darme Me saben perfectamente Que es que Como llega Por los arqueros Les empiezo A matar Tranquilamente Pues nada Progresa despacio Ellos llevan dos banderas Nosotros cero Hay veces que Los que capturan la bandera Pues si que duran más Otras veces Duran menos Depende mucho Del grupo Y ahora Es que Están montando Ellos una especie De defensa En el En el puente Y nosotros Allí en nuestra base Y como que no No progresa muy rápidamente El este No veo que se están Buffando Con la polaca De infernal Pero en serio Es que los dragones Ya Es que yo estoy flipando El colores Aquí No corras Que no corras Te estoy diciendo Es que me están tirando flechas Por todas partes Ven aquí Tú vas a caer Tú vas a caer Muere Por lo menos Me ha llevado a alguien Lo dicho Si es que están ahí Se han montado fuerte En el puente Imposible Eso que veis Son proyectiles mágicos Bueno Proyectiles mágicos Son tormentas De Isaac Se hacen pupita Contra varios personajes Contra uno solo Es un poco más difícil Y bueno Me voy a recuperar la bandera Eh Me van a resucitar Menos mal Voy a intentar Ir curándome un poco Voy a dejar que se vaya acercando Vamos al turno No corras No corras Si va a ser peor Si te voy a alcanzar No ves que te voy a alcanzar Pues a por ti que voy Que tú no corres tanto Eh Se ha escondido Es que vas a cipillarle Ven aquí Me van a destrozar Joder Malditos arqueros Ya se le acaban de colar Un conjuraco de muerte No Una flecha De muerte Es que estamos Completamente anulados Por todo su grupo Es increíble Pero estamos Anuladísimos A ver que se puede hacer Vamos a ir en modo monje A soltar puñetazos A ver que tal me va Modo monje Coge un poquillo más de armadura Y desvió flechas en teoría Y puedo aturdirles a puñetazos No soy de los mejores monjes En ese aspecto Pero algo Algo hago A ver si consigo tanquearles Un poco Bueno ya digo Aguanto un poquillo más Pero me estoy llevando Todos los atacos Imposible Pero imposible Esto es arquerorandia Y punto La pilla descansando A ver si ya consigo aguantar Y luego puedo ir yo A echarle una mano Venga Por lo menos la reventa Antes de que le curara Venga Vamos Vamos a ir con el espadón Este no Este Que es el que hace pupita Hace menos críticos Pero hace pupita Vamos a activar El modo aparicia Vamos a ir con el otro lado No te cojo por aquí Te cojo por el otro lado No te preocupes No mierda Mierda Va con furia Y las furias Me van a reventar Oh que raro Normalmente me como las furias Pero como que no quiere la cosa No corras No corras No corras Por que corras No corras Por que corres No corras No corras coño Ay que puto No corras Tomar por culo Marqueritos ¿Dónde estáis? Ven aquí Ven aquí No corras Venga Se tira a oscuridad Hijaputa Se me está jodiendo Pero vivo Venga Deja de correr Esto va a ser peor Vamos a cambiar el espado De los críticos A ver si le suelto alguno Ahí está Tú ven para acá También vas a caer Pero no corras Que va a ser peor Uy Que me revienta Ala Ala Pero yo creí que le había matado Ahí Bien Bien Vamos Otra tormentita más Y se Fuera Y se fuera Y conseguimos Si Por lo menos Nos ha servido de algo Todo el esfuerzo Lo que pasa es que Hay un personaje en nuestro grupo que se esconde en las esquinas Que no usa ni siquiera A esconderse a simple vista Y lo destrozan A ver que habrá Voy Voy a abrirte Abierto Venga Y ellos tienen nuestra bandera Es que es increíble Aquí llegan Aquí llegan En plan banda Si Si lo que intentas Es el regalo Ya lo sé yo Toma esa Te la va a llevar de regalo De ti paso Así de claro Fus 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 Bueno que vienen con toda la banda Que vienen con toda la banda Vamos a poner el clérigo A por el clérigo O a por quien sea Ya da igual Porque me van a hacer todo el bukake Bukake Y el maldito clérigo Que se parece a Jesucristo Mira, mira, mira Ay, si no se va a sacar la cara Mira, se parece a Jesucristo Curándoles como un cabrón Venga, venga Pero, pero, pero ¿Qué asalto es este? Destrozo total Es prácticamente Imposible que ganemos este grupo Que está Aparte de que están coordinados Es que Tienen demasiado arquero Y claro Que los arqueros Saltando críticos de 110 120 Pues te destrozan la vida Y me da a mi que voy a aparecer Me voy a quedar aturdido No vas a aparecer Vamos a A entrar en pericias mejoradas Yo me piro de aquí O directamente a su base A joderles un rato Ya Modo suicidar Vale, han cogido nuestra bandera Y a ver si puedo coger yo La de ellos Por molestar Y eso, ya sabéis ¿Dónde va esto? Toma ahí Vale, que desactives el modo pericia Coño Es que este además Aguanta los golpes Que le da a gusto Voy a abrir la puerta Y a cogerla Por tocar las narices No por otra cosa La bandera es mía Por lo menos Por lo menos no me están spameando De derribo Si me llegan a colar algún derribo Me destrozan Veo aquí ya Toda la banda Ojo, si tiene impacto verdadero El arquero me va a destrozar Pero así os lo digo Y encima dispara la pierna El cabrón Bueno, yo lo he intentado Ya nos llevan Se hacen una bandera más Y nos ganan Se atrapan entre ellos con la... Un conjuro de vida Que va formando Con una especie de piedrecitas Así Esto ya es el caos Yo creo que ya hemos terminado Sí Nos han dado la paliza Pero, 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 pero paliza Pues nada chicos Esto es todo Lo que ha sido capturar la bandera No he tenido mucha oportunidad De enseñaros un poco Como capturarmos una Pero al menos me han visto Que he cogido una Y me la he llevado ahí Un poquillo En plan rastrero Hasta que se ha dado Todo el grupo enemigo Me han dado la vuelta Y me han destrozado Y nada Pues hasta la próxima Y espero que lo hayáis pasado bien Pese a que hemos perdido Yo me lo he pasado bien Porque he podido perseguir arqueros Que me encanta verles correr Arqueros Y les faltaban los magos Típicos magos Estos que persigo Que los destrozan de los dos críticos Y como iba diciendo Pues nada Hasta la próxima Dame un abrazo Tiene huevos La droga y la vampira Abrazándose Jesucristo Fumador Por favor Y ya está listo